Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fiel de delante, viejito, hijo! ¡Hay que echarle carta a ese contero derecho! ¡Posa! ¡Gracias! 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 ¡Nuo con elriente! ¡Caliacada, zaposa, chicos, hermanos del estupendo laboral! ah es el paso viejo y ¡Eso es linda! ¡Vamos para arriba con él! ¡Vamos a empezar con el hombre bueno, eh! ¡Hombre bueno, de verdad! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar con la boca abierta aquí! ¡Eso es que la boca es más buena! ¡Vamos a empezar con el ambiente! ¡No se puede ser más dulce que usted, Artista! ¡Juro como valiente! ¡Vamos a llevarle cartas a los hombres bueno ahí! ¡Aquí ya la abierta! 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 ¡Vamos! ¡Aquí ya la abierta! ¡No se podía quedar Sevilla sin su frito de la serie! Nosotros igual, Diego, igual a nosotros. Vamos a dar distancia. Vamos a ir de adelante un poco. Bueno, hijo, bueno.